Hola, mi nombre es Fran Menéndez, abogado de multas de tránsito de TicketFit Traffic Ticket Defense. Y en este video le voy a explicar lo que debe hacer si recibe una multa de tránsito en la Florida como turista. Manejar exceso de velocidad, violaciones de cámara de luz roja o manejar sin licencia válida son algunas de las infracciones de tráfico que pueden resultar en multas de tránsito a un turista en la Florida. Aunque usted puede pensar que esta multa de tránsito no le va a afectar, ya que va a regresar a su país o estaba manejando un auto de alquiler, está en un error. Cuando usted recibe una multa de tránsito en la Florida como turista, el Departamento de Vehículos Motorizados genera un número de licencia para usted. Este número lo usa el Estado para tener un historial de las infracciones que usted comete. En la mayoría de los casos cuando usted recibe una multa de tránsito en la Florida, tiene 30 días para contestar esa multa eligiendo una de las siguientes tres opciones. Opción número uno es pagar el ticket. Cuando usted paga el ticket, se deja la culpable y le ponen puntos contra su licencia generada, lo que normalmente no recomiendo. Número dos es elegir la escuela, lo que también resulta en un récord negativo en la Florida. Y número tres es pedir una audiencia en la corte para pelear su ticket. Si usted quiere una oportunidad de no tener que pagar esa multa de tránsito, recomiendo que solicite una audiencia con la corte para pelear ese ticket. Además, hay infracciones de tránsito que requieren que usted esté presente en corte, como por ejemplo las multas de tránsito por manejar sin licencia válida, ya que son infracciones criminales. Sin embargo, si usted se siente incómodo con la idea de tener que ir a corte, ya ha regresado a su país o han pasado más de 30 días que le dieron ese ticket, un abogado de multas de tránsito como yo lo puede ayudar. Yo he defendido miles de multas de tránsito aquí en la Florida y voy a poder conseguir que su multa de tránsito o sea completamente cancelado o por lo menos que no le afecte su récord. Me puede llamar al 305-775-3720 para una consulta gratis. Espero que este video lo haya ayudado. ¡Gracias! ¡Gracias!